Las pone junto a un tema mucho más terrenal de indicadores de pobreza extrema y en ese mundo me parece que la cruzada ha estado, yo digo, patinando. Y en este último punto, Ileana, cuando se acerca a la medición de pobreza del Coneval 2014 y luego la 2015, pues la urgencia más bien es la primera acepción, ¿no? Es cómo bajar los indicadores del Coneval con retos bien importantes en la operación. La cruz, y uno lo ve, Ileana, uno ve cómo empieza el tema territorial de los 400, un tema de focalización. Luego, ¿en dónde están esas poblaciones de los 7 millones? Bueno, pues hay que buscarla en algún lado, deben de estar en esos 400 de alguna manera, se buscan, se ven, se hacen cuises, se hace un barrido en algunos lados intenso, en otros lados pues como se pudo, ¿no? A algunos lados los hacen los programas, en algunos lados fue centralizado, a algunos lados los querían hacer estudiantes de universidades locales. Sí fue un tema en el cual a medio camino, llámanlo como quieras, o se flexibilizó, o se recapacitó, o como tú quieras, es dejemos lo territorial y ahora hagamos una focalización de hogares precisos, ¿no? Donde estén, donde los encontremos. Entonces, ese cambio se ve en la falta de información y de consistencia del quiz y en parte del CIFODE. Por lo tanto, Delfino, ¿cuál fue la N, digamos? La N es este cruce, es este cruce de cosas de 400, porque ahí empezó, y para tener una exposición de año y medio. Dos, que tengan las características de la población objetivo que la cruzada quiso ir. Y tres, bien importante para nosotros, la información del CIFODE que pudimos recuperar y luego ir a verlos para retomar sus direcciones, para retomarlos. Por lo tanto, básicamente, y creo que lo decimos, no sé si con ese énfasis en el documento, es prácticamente un estudio de eficacia, cuando tú ves, es como cuando tú al paciente le das estrictamente cada tres horas lo que el doctor le pidió y te fijas en que realmente se lo tomó cada tres horas durante dos meses, es algo en donde estás muy concreto en la gente a la cual el doctor o la cruzada llegaron específicamente. ¿Por qué? Porque en este proceso hay gente cuya operación en la cruzada ya no llegaron, no los encontraron, y por lo tanto estos resultados deben ser, así lo vemos nosotros, siendo un estudio más de eficacia, la cota máxima de una cruzada cuando todas las estrellas se unen, ¿no? Cuando llegan todas las dependencias, cuando llegan tres programas, cuando nos encontraron, cuando nos dieron seguimiento, cuando todo fue bajo casi un laboratorio concreto, pues tienes ese tipo de cosas. Pero por lo tanto no es una evaluación de la operación general de la cruzada y esa N, esa N pues es el valor tan chiquito que tenemos aquí, ¿no? Y es posible, y por eso hay que darle seguimiento a esto, que en las siguientes rondas, pues a lo mejor o no se sostenga en algunos de estos, o no bajen tanto más después de un año y medio de desgaste, o cuando la cruzada quiso ir a otras familias a hacer el mismo ejercicio y que pudiste haber descuidado a las anteriores, porque es un proceso bien complicado en la práctica, este proceso con el cual la cruzada quiere llegar a los 7.1 millones de personas. Entonces, prácticamente todo lo que dijiste, Iliana, ¿estamos de acuerdo? Y por esa razón quisimos hacer otro estudio utilizando el mocoso, el módulo de condiciones socioeconómicas, en vez del panel es podemos utilizar el módulo para intentar hacer una evaluación de impacto en donde, como tú sabes, el reto era, no fue un… el mocoso no está diseñado para la evaluación de impacto de la cruzada, fue tratar de usar lo que el mocoso ya tiene para ver si encontramos grupos de población contrafactuales que nos digan algo. Nuestra impresión interna es que ese ejercicio está bien, pero puede estar mucho mejor. Y si es un elemento como mínimo en donde tú tienes un efecto en la pobreza extrema, que me parece lógico, y un casi… un efecto… no efecto en la carencia alimentaria, ¿no? Lo cual no quiere decir que la carencia alimentaria en esa población no haya bajado, quiere decir que no se le puede atribuir con este ejercicio a la cruzada, sí a la pobreza extrema y sí a algunas cosas de vivienda, me parece, ¿no? Pero es una foto adicional para juntarla con el panel y seguramente faltarán otros, y le anda para decir es que seguramente el efecto de la cruzada está entre esos dos elementos más o menos. Y por lo tanto, son limitantes que por supuesto estamos de acuerdo contigo. Las secretarías, las secretarías, Sergio, son las que dijimos más las que faltan, ¿no? El trabajo tiene mucho que hacer. Y aquí todo el tema, Ricardo y Sergio, del salario mínimo en donde estamos también como Coneval de acuerdo en que al menos a la discusión hay que entrarle y hay que entrarle con seriedad. Se le entra al salario mínimo con mucha ideología y eso es bien… Eso impide muchas cosas, sobre todo una secretaría tan poderosa como Hacienda. Un dato, un dato bien, bien interesante. Si tú ves la pobreza por ingresos 92, 2014 que tenemos aquí, un dato, cada vez que esa pobreza sube, cada vez que sube, en esos periodos que sube, es porque el precio de los alimentos aumentó más que la inflación. Cuando baja es porque el precio de los alimentos en ese periodo cayó respecto a la inflación. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo acabas de decir? Las negociaciones salariales son sobre inflación, no sobre precios de alimentos. Y el precio de los alimentos ha sido en esta metodología de medición desde el comité técnico el parámetro más relevante de corte, el precio de los alimentos. Entonces, cada año se negocia la inflación pasada, un poquitito a lo mejor la futura, pero la inflación de 2007 a 2014, el precio de la canasta alimentaria, ya sea la pasada medición o esta medición, cualquiera de las dos, el precio de los alimentos ha crecido más que la inflación. Las negociaciones son sobre la inflación y, por lo tanto, el precio de los alimentos, entre 2007 y 2009, el precio de los alimentos creció el doble que la inflación. Entonces, me decía Mesmajer, mi amigo Mesmajer, además, oye, calculamos cuánto deberíamos haberle incrementado oportunidades en la crisis 2009 para que no hubiera un incremento en la pobreza tan drástico. Y calculamos que el aumento debe haber sido esto porque eso reflejaba en la inflación. Le dije, lástima, Margarito, porque la admisión de pobreza respecto al precio de los alimentos, nada más te faltó la otra mitad. Es un parámetro que no se ve y tan no se ve, te digo que los más sesudos amigos de Hacienda no lo ven, pero es muy claro, ¿no? Por lo tanto, la negociación salarial debería ser respecto a la canasta alimentaria. Si la pobreza se mide así, si la pobreza se mide diferente y el parámetro de corte fuera diferente, otra historia cantaria, pero tal como se decidió en México desde el Comité Técnico, esa es la… ese es el hecho, ese es un hecho, ¿no? Pues sí, maestros, consejeros, aquí tenían muchas cosas que decir. Muchísimas gracias. Bueno, yo siempre recibo la invitación, pero como público, sin embargo, te agradezco que nos des la palabra. En primer lugar, el asunto de Tehuacán, yo soy antropólogo y sociólogo, estudiamos cinco municipios para estos estudios de caso que ustedes les pido que consulten en la página de Coneval, en el estudio intermedio de La Cruzada, y a mí me gustó mucho el caso de Tehuacán, porque es un caso donde es evidente que no se pudo focalizar. Además de que nosotros mismos no pudimos separar las zonas que deberían haber sido focalizadas, y si no pudimos es porque las herramientas no son fáciles tampoco para Cedesol, lo que se pudo ver en un municipio que es urbano y con escasa población indígena, es que realmente sucede lo que sucede en el país, entonces es una especie de estudio de caso y me da mucho gusto que haya estado allí, porque además permite conciliar lo que parece ser un gran éxito de La Cruzada en muchos lugares con lo que está pasando en el país, que no es tal. Sobre el ingreso y el hecho de que no sea significativo, porque la mayor parte de los cambios en carencias sí son significativos, dos cosas, primero, el índice de la tendencia laboral de la pobreza ya nos había dicho lo que iba a pasar, o sea, tenemos muchos otros estudios, bases de datos, encuestas y probablemente una encuesta censal, casi censal, de este año que van a decir cosas muy parecidas. E incluso cuando bajamos a nivel de los estados, por esto que decía Gonzalo, de que han venido varios gobernadores a decir, yo hice las cosas muy bien y tú estás mal, analizamos la dinámica salarial, analizamos la dinámica de creación de empleos, a partir de estas otras encuestas y normalmente la duda queda bastante disipada. Esto no quiere decir que no haya errores muestrales, siempre hay y pueden en algunos lugares ser mucho más serios, pero en general ha sido bastante coincidente con otras cosas. La migración de los indios criminales a musgos, aquí debería estar Salomón para decir que eso no es cierto, pero bueno, como no está, entonces lo digo yo, por lo menos digo que con cierta desconfianza lo veo. Sin embargo, algo más técnico, la ENIG e incluso la ENIG ampliada que el Coneval paga para poder medir pobreza a nivel estatal, no refleja la migración, no te da muy buenos datos sobre migración. Los resultados pueden estar relacionados con migración, pero no te dice si eso explica o no explica. Entonces, primero desconfianza y segundo técnicamente quién sabe. El año que entra deberíamos poderlo saber a partir de la encuesta, espero Rosario y ahí Rosario tendrá la última palabra. Y por último, dada la dinámica económica del país a partir de los años 80, muy comprensiblemente se sesgó la discusión del desarrollo social hacia la pobreza. Es decir, si no lo hubiéramos hecho yo creo que hubiéramos estado mal. Pero eso empobreció a la política social, yo creo que sí, en más sentidos que uno. Se le quitaron políticas de vivienda para familias de clase media baja, se le quitaron políticas de financiamiento microempresarial, que tampoco eran para pobres, pobres, y todo esto la ha ido parcializando. Creo que es momento de no olvidar la pobreza porque sigue siendo terrible y es inaceptable, pero sí se necesitan instancias múltiples en México, entre otras esta, que discutan qué es lo demás que hay que hacer porque no deja de ser prioritario. Es decir, cómo debe ser la clase media, qué debe informar, formar, reproducir y permitir que la clase media sea un participante más activo en el desarrollo, me parecería una discusión fundamental. El problema es que se quedó sin secretaría. Tal vez la CEDESOL injustamente es atacada porque tiene que resolver la pobreza, pero el desarrollo social o el desarrollo humano, por decirlo de otra manera, de los mexicanos en este momento no está en el radar de la política pública. porque ha perdido ese lugar. Entonces, lo tiene que recuperar y de alguna manera hay que hacerlo. Gracias. Solo un punto sobre fuentes de información, porque evidentemente para un país de este tamaño, así como los dos millones pueden no tener la significancia estadística, un grupo muy pequeño representa varios miles. Y poder capturar lo que sucede en todo el territorio solamente con un censo y solamente para los temas que tenga contenido ese censo. Y el censo de 2010 no permite migración interna. Y la encuesta intercensal, aunque tiene un volumen muy, muy amplio, va a permitir para estratos de población. Entonces, para movimientos muy pequeños, como puede ser al que se refiere el gobernador en este espacio, no nos permitiría verlo desde ese ángulo. Y realmente hay muchas más dinámicas en el país de muy diversa naturaleza que van explicando parte de estos fenómenos. Y uno de esos, usted lo tocó, violencia es otro que está ahí presente, y la propia dinámica demográfica con los diferenciales tan profundos que otra encuesta de la dinámica, la Enadit, que también se presentó en julio, nos deja ver. Entonces, es seguir debatiendo y seguir colocando las piezas de un mosaico muy complejo y ciertamente algo en lo que el Consejo siempre ha insistido es en la posibilidad de bajar a cuestiones más locales. Y el ejemplo que usted pone es uno de esos, donde uno necesita comprender esas dinámicas que específicamente están perfilando los problemas en ese lugar, utilizando, si se quiere, como marco, esta medición de pobreza que además tiene este componente que rompe con lo estrictamente económico y lo lleva a incorporar algunas carencias sociales y eventualmente quizá podamos incorporar algunas otras. Pero entonces es el aprovechamiento más exhaustivo posible de la información, la posibilidad de leer estos datos de una manera más integral y intentar encontrar la continuidad en los mismos, Delfino se refería a los dos puntos, nos permite cambios, si llegáramos a tener un tercero veríamos algo de tendencia y además el cambio y con eso empezamos a construir una historia más completa sobre lo muy, muy heterogéneo que es la sociedad en todos sus espacios. Muy breve, en aras de la hora. Solo yo quiero hablar de dos cosas. Primero, respecto a la significación estadística. La muestra está calculada para estimar proporciones, no totales. Entonces, cualquier uso que se haga, más allá de eso, estadísticamente no tiene mucho gollete, ¿no? Entonces, lo que sí podemos ver es los cambios en las proporciones. Porque en términos de número de personas pueden ser muchos. El asunto en el fondo es uno de dinero, ¿no? Es decir, ¿de qué tamaño deberían ser las muestras para que los errores máximo admisibles en totales sean relativamente ajustados? Y es probable que no haya suficiente dinero y puede hasta salir más caro que un censo. Sí, puede, no sé, habría que hacer los cálculos, pero en este momento pasamos de encuestas que tenían 10.000 hogares, que era el tamaño de muestras que se venía usando desde el año 77 más o menos en adelante, a 60.000. Sí, a 65.000. Y así todos tenemos errores estándares muy grandes. Entonces, ¿qué? ¿Necesitamos tener muestras de 650.000 hogares? Con lo que cuesta una encuesta de ingresos-gastos, que cuesta más de 100 millones de pesos. Entonces, ese es un problema muy claro. Y un segundo punto al que me quería referir es que esta medición multidimensional de la pobreza es mal llamada la medición del Coneval. Y es mal llamada porque para llegar a ella hubo varias consultas con los académicos mexicanos, varias consultas con académicos que tienen fama mundial, como Foster, Chakravarti, Gordon, ¿no? Todos participaron. Y el sistema que seguimos fue el que se usa en la academia. Seminario, seminario, discusión y discusión. Tuvimos dos o tres discusiones con la academia mexicana, dos o tres discusiones con expertos internacionales. Cuando ya generamos una propuesta, los llamamos a todos, hicimos una discusión. Entonces, es un producto colectivo que obviamente es perfectible después de todo este tiempo donde estamos viendo las limitaciones que en un comienzo no estaban claras. Pero a la medida en que se van aplicando empiezan a ver, uno empieza a ver los problemas, las dificultades y las mejoras que tiene que ir introduciendo. Yo espero, sinceramente, que los nuevos consejeros del Coneval o el nuevo Coneval, una vez que se haga efectiva la nueva ley, sigan el procedimiento que usaron, que usó el Coneval académico para construir la medición de la pobreza y que realmente haya seminarios donde todos participemos para ver cómo podemos mejorarlo. Gracias. Pues, muchísimas gracias a todos, obviamente a Gonzalo, a los consejeros, Agustín, Rosario, Fernández. Es un privilegio tenerlos aquí. Anunciarles que la próxima sesión, 2 de septiembre, estará Gerardo Esquivel, comentará Carlos Tello, veremos el estudio de Osfan sobre desigualdad. Y muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias a ustedes. La próxima sesión será, como siempre, en el posgrado de Economía. Gonzalo. Gracias. Gracias, muy gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.